Evo, 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 Fambora Esas brincadeiras que alejan, entao, eutros Víjate y mato a fulia, eus suculentos dos tos Masaquín, matalí, masaquín, matalá Ay, tan y meten, tan y tirá, tan y tirá, tan y meten Ay, tan y meten, tan y tirá, tan y meten Entao la bati monengue, la bati monengue, sokeruti fea la bati Ay, la bati, la bati, la bati, la bati, la bati, ay, la bati, la bati Entao la bati monengue, la bati monengue, sokeruti fea la bati Ay, la bati, la bati, la bati, la bati, la bati, la bati La bati, la bati, la bati, toma Dj, el que mata a julio Mulle pedi mucho, homen menti mucho, va Mulle pedi mucho, homen menti mucho, va No estoy 10 años de casar, si Mori montamente el amo y 5 Nuestros centímetros y de no es vati Minimamente el amo y 4 Que me metes de cojzu, de cojzu 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 de cojtu de cojzu de co La batia, la batia y la batia Toma DJ de Matrafula, Sebastián Umiti, DJ Beto Mixi, Mabulo Mixi, DJ Brazooka, DJ Nezio Mixi, DJ Sergio Mosta, DJ Ugo Dabauza, DJ Yauda Mixi, DJ Ulu Messi, ay po, mamula Labate, 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 Então Labate Monengue, Labate Monengue, Só quero te ver a Labate Enchindo Produções